Eso que te enamora en mi, que soy lago y soy volcán Tu Nicaragua, que soy yo, tu Parnabarraco y mucho más Y si me preguntan de donde soy, me cantaría tu nombre Diría de donde nace el sol, y donde la piel es lo que antes no son Eres mi Nica, eres mi gloria, eres pueta de mi historia Con tu querer pierdo la calma, con todo ese verde que guarda mi alma Si el sol sale es para verte, mi padre grande se hace luna Como mi tierra no hay dos, como mi poña, ninguna Soy tu Nicaragua querida, eres mi magia y alegría La que puso raíces en tus pies, eres grande como Rubén lo decía Se retumbe nuestro canto, que se encienda la pasión Si el sol sale es para verte, mi padre grande se hace luna Como mi tierra no hay dos, como mi goña, ninguna Quien se hace luna Por lo tanto, no hay dos, como mi puso raíces en tus pies, y tu hayan monres con tu futuro No hay dos, como mi perís, mi puso raíces en tus pies, mi madre grande se hace luna Gracias.